La Asociación de Profesores de la República de Panamá, como miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadezo, acudiremos el día lunes a la marcha que debe estar partiendo a las 4 de la tarde en el Parque Porra para caminar las calles de la ciudad capital en apoyo y solidaridad con el pueblo coronense.